Tenemos reportes de algunos municipios como esta Mazula, Otáez, Sandimas, Pueblo Nuevo, donde se nos presentan dificultades para poder transitar por la gran cantidad de lluvia. El Secretario General de Gobierno ya nos pidió hacer una valoración prácticamente en todo el Estado para poder hacer una declaratoria de zona de desastres en virtud de las contingencias que se han presentado con estas lluvias atípicas y esperemos que podamos acceder a estos recursos para atender inmediatamente las condiciones de los caminos rurales, sobre todo que son los más afectados. Acá en las carreteras, tanto la Durango-Mazatlán como la Durango-Tepic, son las carreteras federales que más derrumbes hemos tenido en la carpeta asfáltica y esto nos obliga a estar alertas las 24 horas para poder coayuvar ahí con las autoridades.